Pero como acá ya estamos en las piedras, ustedes saben, que no mucha gente sabe, son temas que a veces se ignoran, el 4 de abril de 1811, después que se dio el grito de Asensio, hubo una gran batalla, que no fue una gran batalla como la de las piedras, sino que fue más bien una escaramuza, un defenderse a lo indio en Santo Domingo Soliano, se detuvo toda la flota de Montevideo que venía a detener a los gauchos que se habían levantado en Asensio. Si el 4 de abril la población de Villa Santo Domingo Soliano no hubiera detenido a esa invasión española que llegaba por el río, eran los mejores, la mejor flota que tenía España en ese momento, allí ellos lo detuvieron con una forma, los bombardearon, se les conoce como el bombardeo de Michelena o la batalla de Soriano, es decir, no hubiera podido llegar a Artigas a las piedras. Fíjense si será importante. Se detuvo esa flota española allí en Villa Soriano. Por eso la unión que tenemos con esto, y para mí la emoción de estar aquí en las piedras y en este lugar superior. Y bueno, le voy a dar la palabra aquí a las autoridades, porque las hemos dejado medio de lado, no sé si se dio cuenta. No, 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 no estamos nunca de lado, estamos a lado a lado. ¿Cómo se me parece? Por la luz, Dirección de Comunicaciones de la Intentación. Exacto. No, simplemente, Teresa, agregar a lo que aclaraba Virginia Cornalino, la responsable de este lugar donde estamos, con el gobierno de Canelones, que en virtud de eso que usted mencionaba respecto a las oportunidades para los payadores, que Virginia hacía alusión a ese cierre del 31 de agosto, pero también es importante, en el mismo camino de ir abriendo puertas y ventanas para el cambio de repentista, y esta expresión cultural, que como usted bien lo decía, cuando empezamos la marcha, el recorrido por la muestra fotográfica viene desde los bargos, y seguramente desde mucho antes, porque esa forma repentista, esa forma improvisada, era la forma que también tenían en la antigüedad los pueblos de comunicarse y de comunicar las novedades de un lugar a otro, y quienes se iban haciendo eso eran seguramente estos repentistas o estos improvisadores que de alguna manera comunicaban noticias a través de eso. Se sigue haciendo porque muchas veces los payadores es lo que hacen, dar novedades y contar historias respecto a lo que sucedía. En ese sentido, la fiesta de la Patria Grande, que se va a hacer en febrero del año 2019, ya se hizo la primera en febrero de 2018, va a incorporar, está Sebastián Rodríguez por allí, que es el coordinador de esta fiesta, va a incorporar en los selectivos y entre las disciplinas artísticas a presentarse sobre el escenario de esa fiesta de la Patria Grande, en el Parque de los Derechos de los Niños y Niñas, ex Parque Rubén, en la modalidad de la Payada. O sea que va a estar presente oficialmente en ese tratamiento, la Payada, y seguramente vamos a tener en los próximos días acá a una dueña de casa, que cuando usted hablaba del género, Mariela Cevillo es la representante de la Piedra. Hoy no podía venir. Claro, ya sabía que hoy no podía, pero seguramente va a estar. Está presente allí con uno de sus libros en la muestra. Y en las fotos también. Era eso simplemente lo que yo quería agregar a estas expresiones para precisamente dar cuenta de lo que se viene trabajando en virtud de destacar, resaltar y darle para adelante al tema del arte de la patria. Muy bien, muchas gracias. Bueno, algunas gracias.